Jorge Luis Suárez denunció este martes que luego de la situación generada por la divulgación de unas fotos íntimas de una amiga, recibe supuestas amenazas y es perseguido. Entonces el tipo a través de las redes sociales publica alguna foto de ella y nos la manda a todo el mundo allá. Todo el mundo tenía esa foto, la comunidad entera y en la universidad. Entonces sucede el caso que cuando llegó esa foto y ella como es amiga mía la persona, yo decido ir a donde, o sea cometí el error, a veces es mejor ver y callar. Yo voy a la cocina donde yo siempre iba a tomar café cuando iba a coger clases en la universidad. Cuando yo inmediatamente veo la foto de ella como ella es mi amiga, yo hablo con una persona allá en la universidad y se llama Vicky, que es con series allá en la universidad. Y muestro la foto de esa persona y le digo fulano, pero mira aquí a fulano donde la subieron. Ese tipo no vio de ella, digo yo inocentemente, habla con ella porque eso le puede traer problemas, yo conscientemente porque es amiga mía la persona. Agrega sentir temor. Fueron a la universidad, que tengo pruebas, videos de una guagua Tacoma Roja que andaba ella con dos personas armadas, fueron a mi casa, no encontraron a nadie. El papá mío salió y dijo, ¿a quién ustedes buscan? No, nosotros buscamos a Jorge, que lo buscamos. ¿Y para qué ustedes lo buscan? No, no, pues nada, en ese momento yo me encontraba cogiendo clases en la universidad. Cuando ya yo voy para el edificio P, caminando, los seguridad que me conocen, los avistas y seguridad de la universidad, como mamá me tiene 18 años laborando ahí, me conocen, me agarran y me enconden y me dicen, ven que aquí andan dos tipos, andan armados, andan atrás de ti, tú me entiendes. No, yo simplemente estoy dando la cara aquí porque el proceso mío, la licenciada Maciel otro día la llamó y los fiscales la llamaron a ella para ver qué lleva a hacer con el caso porque me pusieron seis meses a firmar y ya en este mes se cumple, entonces la llamaron a ella y mis abogados la llamaron a ella para ver qué ella iba a hacer. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.